Y las veo bien a las 4 Y aquí ya la han actualizado Aquí estamos en el campus UADC Pierde contacto Citlaly Veremos si puede mover este contacto Orope es increíble, me viene sorprendiendo Viene, ahora sí que al pulir no le aprieto Ahí, 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 ahí Perdió contacto Citlaly Sobrevive en 3 Veremos si Citlaly puede salir de la crisis Acuérdense que ella viene del maratón de Oregon Acuérdense que no es lo mismo Un maratón y un 10K Veremos si Citlaly puede volver a hacer contacto No lo puedo creer Si Anaí Álvarez se las vuelve a aplicar No, no, eso es Ella va a morir en la raya Pierde contacto Risper Escasos metros Veremos si Risper puede volver a hacer contacto Codo a codo, mano a mano Oropesa contra Anaí Álvarez La triatletra contra Oropesa Pues dos escuelas diferentes Dos entrenadores diferentes Estamos aquí en el campus UABC Compartan videos señores Estamos cerca de llegar ya a los 2000 Allá enfrente va el profe Juan José Martínez Maratón TV grabando el tiro enfrente Pero se tenía que documentar este tiro, Nery Exactamente Una carrera excelente aquí en México Trajeron lo mejor de lo mejor a nivel nacional De Latinoamérica Y aquí tenemos a las mejores corredores de México Esto no se ve todos los días, mi Nery No, no, no Esto es algo increíble Increíble, pues Nery perdió contacto Citlaly ¿Crees que puede remontar? Se ve difícil Creo que ya se amarró un poco Pero esperemos que... Ustedes van a buscar la tangente ¿Qué tiro señores? Sobreviven dos Pierde contacto Risper Se queda cinco metros Diez metros atrás viene Citlaly Veremos si Risper puede salir de la crisis Pero aquí enfrente señores Codo a codo, mano a mano Zancada, zancada Oropesa contra Anaí Álvarez ¡Qué tiro señores! Estamos presenciando Son mil dólares de diferencia Paga cuatro mil dólares a la primera Paga tres mil Dos mil a la tercera Mil a la cuarta Quinientos dólares a la quinta Pero si rompe Si hoy cae el récord de treinta y dos diecinueve Se llevarían un bono extra, mi Nery Exactamente ¿Cómo las ves, mi Nery? Muy, muy buena Zancada El ritmo es impresionante No cede ninguna de las dos Y veremos al final Veremos Esto se va a definir en el último kilómetro Bueno, Gaita, ¿cómo las ves? Dame el parcial del kilómetro siete Tres trece Aumentó el ritmo Por eso es que se quedó Risper Y Citlaly Habían pasado en tres diecisiete Del cinco al seis Ahora del seis al siete Acaban de tirar tres trece Aumentó el ritmo Y empieza a abrir Citlaly viene alcanzando a Risper Ojo Citlaly viene alcanzando a Risper Puede que por tercero va a ser un gran tiro Ojo Si Anaí y Orofeza no se calambran Ya tienen el uno, dos Aquí la pregunta es ¿Quién va a romper el listón primero, mi Nery? Yo voy por Anaí Aún sigo por Anaí Bueno, nada está escrito Nada está escrito, señores Y cualquier cosa puede suceder Estamos presenciando Uno de los mejores vuelos de la historia En territorio mexicano Vamos a parar a Risper Ahí está Risper a la vuelta Allá viene Citlaly Pero vámonos a ti Pero tú no vienes con frente ¿Quieres ir a la derecha? Como dicen Vamos a Martínez Vuelta a la derecha Bueno, ya no hay tiempo Ya no pongas el cafecito Este arroz Está a punto de cocinarse Oropeza Otra Anaí Albers Yo les tomo rudas Al corazón de Bruni Ahí está, señores Más de cerca No te las puedo llevar Siguen codo a codo Mano a mano Sancada a zancada Llegan las carro Mía El vecino de rueda Se empieza a costar Acá es el arcado Mía Estamos a punto de ir El campo Para el C La Universidad Autónoma De Baja California Y van a girar a la derecha Van a dar una vuelta a la derecha Y van a entrar a la calzada Tecnológico Y de ahí Hasta la unidad Recurtiva Reforma La meta está dentro de la pista La meta está dentro de la pista Hay por 100 Estos son los 100 metros Estas son tomas rudas Al corazón de Bruni Que tiro Sobrevive Oropeza Nadie apostaba por Oropeza Viene sorprendiendo a propios y extraños Todo el mundo se lo juega con Andrés Limón Y Citrali Nadie Nadie daba un peso por Oropeza Y aquí viene Corriendo como las grandes Dale carro guía RISTER Con Ciclales Con Corte Allá atrás A 20 metros Más o menos Con los 10 señores En frente Ven tiro señores ¿Qué tiro? Calovía ¿Cómo las ves? ¿Entienden las veces? Con siempre A dar un punto El chupete Calovía Ahí está señores Siguen codo a codo Mano a mano Sancada Sancada Esto no se ve cada día Neri No Háblame mi Neri ¿Cómo las ves? Pues yo vengo disfrutando la carrera No te escucho mi Neri ¿Cómo las ves? Disfrutando la carrera de estas dos grandes atletas Se hace el kilómetro 8 Estamos a punto de ganar los 2000 Ya pasamos los 2000 Tómale fotocaptura Grupo de cafecito y panecitos Grupo de cafecito de primera clase Toma fotocaptura Ya pasamos los 2000 ¿Cómo no? Esa de ahí Alvaro Yo no paso Dame el porciante Gata Dame el porciante 318 De subida Este es el kilómetro Acaban de terminar El kilómetro más pesado Viene una Por eso se van a descender Sigue los carros guías Sigue los carros guías Ya pasaron los más difíciles Fue el kilómetro 7 a 8 Repito 13 a 18 Para una subida Este kilómetro se me está Ahí está señoras Siguen codo a codo Mano a mano Sancadas acá ¿Sabes qué les aplaudo más Neri? Que no se vienen coyoteando No, no, no No se vienen coyoteando Codo a codo Es un tiro macizo Como debe de ser Nadie se viene coyoteando Las dos vienen imponiendo jerarquía Fortaleza Y mentalidad Así es Increíble Nadie hablaba de Oropesa Neri Nadie Nadie se la jugaba con Oropesa Y aquí viene Dando la pelea Allá atrás Punto crucial Citlal y rebasa a Villaki Citlal y tercero Le está tumbando mil dólares Es la diferencia entre cada premio Mil dólares ¡Qué tiro señores! Anaí Álvarez Contra Isabel Oropesa La de verde Con calcetas De compresión Fosforescentes Con guantes negros Y Anaí Álvarez Pues ambas Son atletas Con bastante experiencia Les mandan aliento Codo a codo Mano a mano Zancada a zancada ¿Cómo las ves, Mineri? Aún bien No sé Aún no se decide Aún no se decide Aún no se decide Así es Estas son tomas rudas Al corazón del Luli ¿Qué tiro señores? Estamos presenciando Uno de los vuelos Del año Jonathan Morales Manda saludos El entrenador De Andrea Limón Viene Viendo el tiro Creo que en quinto En quinto Creo que viene Andrea Creo que Andrea Limón Viene en quinto Zitlali ya es tercera Riz Pérez cuarto Pierde el contacto Riz Pérez de Zitlali Neri ¿Cómo las ves allá atrás? Dame el reporte Tercero Zitlali Riz Pérez en cuarto Ahora Así es Zitlali Siguen Siguen Secid Zitlali No me pongan laterales. Ya vas a buscar un día. Si quieren ver tomas laterales. Siguen codo a codo, mano a mano, zancada a zancada. Sí, los ciudadanos morales, el centro de la tercera número. Kilómetro nueve. Último kilómetro, señores. Aquí es donde te vas o te quedas. No hay de otra. No hay de otra. Aquí ya es un juego psicológico. Aquí es un juego psicológico. Ninguna cede. Increíble. Ninguna cede. Creo que no van a ceder. Así es. Ya pasaron el kilómetro nueve. Tenemos a tres mil doscientos. Más de tres mil almas. Tómale fotocaptura. Grupo cafecito. Y vienen ya alcanzando a los hombres élite. De Baja California. Y ambas con zapatillas con placa de carbono. La famosa paper fly next percent. Pero siempre lo he dicho. La zapatilla no es el mono. El mono es la zapatilla. Hay que entrenar. Hay que ser disciplinado. Esto es de años. Esto no es de la noche a la mañana. Son años de entrenamiento. Estamos a punto ya de llegar a la meta. Te atrevo a decir que se va a decidir en un cierre de película. Veremos quién lanza el primer ataque. Hasta ahorita vienen soportando los ritmos. No me diste el parcial ni medio. ¿Usted? ¿Qué está? Tres diecinueve. Tres diecinueve. Tres diecinueve. Tres diecinueve. Del ocho al nueve. Último kilómetro, señores. Deja tu comentario. ¿Con quién te la juegas? Anaí Álvarez. Oro pesa. Son cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares a la primera. Tres mil a la segunda. Dos mil a la tercera. Citlaly las viene recortando. No se pueden confiar. Citlaly ya está a 15 metros. Sería increíble si Citlaly las alcanza. Pero lo dudo. Porque ya de aquí se va en la Unidad Deportiva Reforma. Ojo, la meta está adentro. Ojo, viene un giro a la izquierda. Viene un giro a la izquierda y de inmediato otro a la derecha para entrar a la pista. Ellas lo saben. Sigue en las carro guía. ¿Qué tiros, señores? Anaí Álvarez y Oro pesa. Vamos atrás de ellos. Tira, tira. Sí, tira, tira. Vamos, Ciclaly. Vámonos. ¿Cómo quieres, chicas? Síguelas, síguelas. Síguelas. Anaí se despega. Anaí se despega. passiert. A partir de ahí. ¡Vámonos, veámonos! ¡Vámonos! ¡A partir de ahí! ¡Vámonos! 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 Empresar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Anaí. Se la lleva Anahí Álvarez Anahí Álvarez, el centro de la presa ¡Dale el rato, señores! ¡Dale el rato, dale el rato, dale el rato! ¡Dale el rato, dale el rato, dale el rato! ¡Dale el rato, dale el rato, dale el rato! ¡Excelente carrera! ¡Gracias! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades, Anahí! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! ¡Felicidades, Anahí! ¡Felicidades, Anahí! ¡Felicidades, Anahí! Diego Estrada, tercero. 28, 28 grados. A ver, Nery, tercer lugar, Diego Estrada. Gana, Edward Pingua. María Corsexta. María Corsexta. Séptima, Marla Baltierra. Marla Baltierra, séptima. María Corsexta. Andrea Limón fue quinta. Bocanegra. De Mexicali. Con 35, 20. Víctor Hernández, 35, 22. Díaz, 35, 22. Díaz, 35, 22. ¿Está María Corsexta? ¿Cómo que se quiere desvanecer? Díaz, un cuarto. Después de Diego. Ah, no sé. Sí, entonces se tardó. Van acá con el profe. Sí, ¿qué pasa? Gracias. 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 Yo me conocí desde hace una semana que me la jugabas con Diego Estrada, de la parte de los latinos y como mexicano y pues no me falló, pocas veces me jugó que profe, me atiné con Diego Estrada, tú también te jugaste con Diego Estrada. Sí, 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 de hecho ayer platicando con él le decía yo que nos platicara algunos entrenamientos clave que había hecho y decía que había hecho bastante ritmos, con poca recuperación, me sabía que andaba bien, pero me sorprendió que iban casi 10 metros detrás de los líderes, porque ellos iban sub-14, pero los líderes iban a 3. Ese 35, el paso de 27, 27-10, muy cercano a lo que es el récord mexicano de 15 de Arturo Barrios. Como dices tú, profe, un ritmo bestial. Un ritmo bestial que llevaban y bueno, desde el principio se creó que Eduardo Cacayo venía con todo de bello, salió un poco al frente primero Félix Coría, como leíste. Poco, poco, después van a estar atrás. Claro, no han dormido bien los genialos por el cambio de hora para ellos. Sí, estamos comentando eso, que Jean-Lagre se estaba jugando algo mal. Te habla, ¿no? Se están recuperando y bueno, el día de hoy, las policías de Argentina tuvieron excelente. ¿Qué es esto? ¿Por eso íbamos a entrevistar a ella? ¿Sí, puedes? Sí, te pones. Pámenlo, no 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 te pones. ¿Qué pasó? Pámenlo, no te pones. Rafañones. ¿Qué pasó si te pones? Ok. Ahí está Bueno, profe, aquí la tienes en frente Tú primero, ¿qué le quieres preguntar? Bueno, Anaya Álvarez, antes que nada ¿Qué carrera hay? Extraoficialmente A reserva de confirmar los tiempos Nos han dicho que has roto el récord En territorio nacional Que era de 32.19 de Pamela Yevchumba Todos por este 32.06 de manera extraoficial Carrerone E Isa Lopes haciendo un carrerón también Presionando hasta la parte final ¿Cómo viviste los últimos kilómetros Anaya? Sí, bueno, la verdad fue una carrera muy emocionante Un círcito que se empezaba para correr rápido La verdad es que sí Mis compañeras vinieron muy fuerte En el cierre y estábamos peleando El primer lugar, pero pues bueno No pudimos llevarnos el primero Nos decía Ultiminio que bueno Ya confirmaron por qué Valencia es la ciudad del Rony Corriste de manera excelente Tal parece que esas ocho semanas de campamento Allá en Valencia se estuvieron muy bien Y bueno, traías potencia física en la parte final Venías sonriente incluso Sí, bueno, estuvimos trabajando muy bien Bueno, como lo hemos tenido Desde hace mucho La verdad es que desde Valencia Fue un lugar que me encantó Una competencia muy padre Venimos de un campamento de Europa Y pues la verdad Estoy muy contenta Sabía que se pudiera correr duro Y bueno, te diría gracias a ir Una pregunta finalmente para Maratón TV ¿Te sientes que puedes romper la barrera de 32 minutos? Te quedaste a 6 segundos de correr 32 ¿Sientes físicamente capaz en otra competencia Con otras condiciones, con otro galón Ser posible esa barrera? Bueno, yo creo que sí Me siento fuerte La verdad es que los cinco primeros kilómetros Los que son muy rápidos Y entonces creo que sí La verdad es que no hemos estado trabajando Específicamente para 10 kilómetros Y sin embargo creo que se corrió muy bien Entonces a lo mejor Si trabajamos ahí un poquito Y nos lo ponemos de meta Claro que sí se puede Finalmente ¿Cuál fue tu parcial de 5 kilómetros? Bueno, a mí me marcó Que fue 15.49 ¿Lo puedes abrir tú? ¿Lo puedes abrir? ¿Ya no los parciales? 15.49 15.49 En estos momentos Punto crucial, profe Va a abrir el Garmin Y nos va a compartir Los parciales del 1 al 10 Yo creo que la gente quiere saber, profe Sí, corrió de manera excelente Bueno Hubo un kilómetro muy difícil Cuando salen, profe Del campus UABC Ese era de subida, profe Fue el kilómetro más lento Así es Ahí va Vámonos Del 1 en adelante 3.3 3.3 el primer kilómetro 3.8 3.8 el segundo 3.5 3.5 el tercero 3.15 3.15 el cuarto 3.14 3.14 en el 5 3.18 3.18 el 6 3.15 3.15 el 7 3.20 3.20 el 8 3.18 el 9 3.18 lo repiten 3.10 Y 3.10 en el cierre No, pues ¿Cómo dices tú, profe? Bestiales Bestiales Ritmo bestial Ritmo bestial Y bueno, qué bueno que Tijuana hace historia Y sobre todo que una mexicana Así es Triatleta Que aparentemente no es su especialidad en el fondo Está haciendo añico las marcas de muchos años Y me da mucho gusto Porque el público de running La gente de running conoció Anaí En la carrera del año pasado en Maratón TV Y desde ahora es la favorita de muchos, muchos corredores Así es, profe Le preguntaba ahorita hace rato al profe Es que se arrima el micrófono Le preguntaba al profe Juan José Martínez Que en las últimas 48 horas Se hablaba obviamente de tu nombre El de Risper El de Andrea Limón Y Citlaly Pero nadie apostaba por Oropesa Te sorprendió que digas kilómetro 9 Y aquí sigue Oropesa Y nadie hablaba de ella O sea, no era la favorita Todos pensábamos que iba a ser Andrea Limón O Citlaly peleando contigo En los últimos kilómetros ¿Qué cruzaba por tu mente Cuando dices Aquí está Oropesa Y pues no se queda? Bueno, la verdad es que Yo ya la conocía Así que es una corredora muy fuerte Este, pues sí Me sorprendió Bueno, no tanto verla a mi lado Pero sabía que Ella también es muy fuerte Y la verdad es que Yo sabía que todas Todas venían por el tren Por la marca Y entonces Fue muy padre Que estar lado a lado con ella Y bueno, muy contenta Me preguntan que ¿Qué peso traes en este momento, Anaís? Este, ahorita 48 48 kilos Peso elite Así es, peso elite Y bueno, considerando por ejemplo La semana pasada Que corrió Pérez y Aptiochir Allá en Europa Ella demarcaba que traía 45 kilos Así que anda muy cerquita De esos parámetros Aunque ella tiene otro biotipo Ah bueno, me gustaría preguntarte Si vas a participar en Maratón TV El próximo El 13 de noviembre ¿Cómo está tu calendario? Sé que tienes una agenda Pues movidita Pero sí nos gustaría Que regresaras a Maratón TV A refrendar tu título Bueno, la verdad es que Me gustaría Me gustaría Me gustaría Me gustaría Me gustaría Me gustaría No me lo permite Parece que va a estar en Sudamérica ¿Verdad? Sí, después No vamos a la mundial Pero vamos a ir A Sudamérica Sí, así es Bueno, hay que esperar Uno extra Por romper el récord ¿De cuánto va a ser? A ver ¿Y qué lo demora? 32.40 Sí Entonces le rasuró ¿Cuántos segunditos? ¿Era 30? 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 Ah no Estoy hablando Del récord de Maratón TV Ah, del Maratón TV Maratón TV El de México El territorio 32.19 Sí Y lo deja 32. ¿Era 30? 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 Gracias por ver el video